Estamos muy contentos con la copa, con la realización de la copa. Ya estamos en cuartos de finales, se va a jugar el lunes acá, van a participar los mejores ocho equipos de la provincia y la verdad es que el balance hasta el momento es sumamente positivo. Estamos muy contentos, hemos tenido muy buena receptividad por parte tanto de las ligas, de los clubes, están todos muy felices porque es una copa que, más allá del torneo deportivo que es, es una copa que incluye, hemos incluido a las ligas independientes, las hemos reconocido y es una copa que va a brindar capacitaciones, que es uno de los objetivos de esto, que es ayudar al desarrollo del hockey más que nada en el interior de la provincia porque sabemos que en ciudades importantes como Rosario, Santa Fe, hay buen nivel, pero no así en el resto de las localidades. Entonces, el balance, como te decía, muy bueno. Bueno, seguramente haya cosas para mejorar, que al finalizar este año haremos un balance y trataremos de mejorarlas para el año que viene, pero fue muy importante que ya se haya puesto en marcha esto y que, por supuesto, que perdure en el tiempo, que continúe, que tenga continuidad. Y hoy fue un día muy especial porque también, bueno, se firmó el convenio en donde, entre el gobierno y la Asociación Santa Fecina, que van a poner una cancha de césped sintético de agua. Eso le va a permitir a la ciudad de Santa Fe también poder albergar y que vengan a jugar las leonas o, bueno, que haya algún evento internacional y, por supuesto, que el nivel del hockey siga creciendo y mejorando.